Juan Arco era alumno mío y fue el que me metió en la Sub-20, pero él me pidió un favor, está en un campeonato subamericano, Sub-23. Y él me llamó un día y me dice, José, me dice, ¿por qué no me haces un informe de los equipos que están jugando en Serena? Yo sé que era Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia. Y le mandé yo y lo mandé con dibujos, como lo hago, algunos planos, es decir, cómo se movían los jugadores y le gustó. Y cuando estábamos entrenando me dijo, ¿y por qué? Me dijo, ¿en una selección no te gustaría? Yo le dije, mira, yo si entrenar en una selección me gustaría la gente. La gente, yo tengo mil cosas para hacer. Sí, me dijo, yo no te quería decir, me dijo, porque te podías enojar, me dijo, que con las cosas que has ganado, no vamos, no. Ahí comenzamos con la idea, la idea que yo tenía, cambiar la dinámica.